Quisiera ser aretito para estarte acariciando Y a ver si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo resbalarme Quisiera ser aretito para rozarme en tus cachetes Y saber si tú no tienes bona y otros pretendientes Y quisiera ser aretito chiquitito De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Y en las noches cuando duermas pasarme pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que en mi vida necesito Quisiera ser aretito para rozarme en tus cachetes Y saber si tú no tienes bona y otros pretendientes